Como nunca antes, la fila para personas que desean vacunarse contra el COVID-19 en Tuxtepec rebasa un kilómetro de longitud y abarca siete colonias, algo inaudito durante el año y ocho meses de pandemia. Lamentablemente al ser tan larga la cola, algunas personas intentaron agandallarse lugares al frente, lo que provocó empujones cimentadas de madre. Varios elementos de la Guardia Nacional han tenido que salir durante este proceso para evitar que jóvenes y adultos lleguen a los golpes. Seguramente muchos de ellos se quedarán sin vacunas a lo largo del día, pues hay más de 2.000 personas formadas. La fila abarcó desde la fachada principal del Instituto Tecnológico de Tuxtepec. Dio la vuelta en el ocho que llega hasta el camino de terracería que conduce a la comunidad de Tacoteno. En total, la fila abarcó de la siguiente manera. Empezó casi frente a la entrada del fobiste El Paraíso. Siguió por la fachada principal del Tecnológico de México Campus Tuxtepec sobre la calzada Víctor Bravo Uja. Dio vuelta hacia la colonia Las Flores. Continuó en colonia Lomas Verdes. Avanzó por la colonia San Antonio. Pasó la ceiba residencial. Tocó una mínima parte de la colonia El Progreso. Siguió en la colonia 18 de marzo. Ampliación 2 de abril. Y se adentró en el camino a la comunidad de Tacoteno. Hasta allá terminó la kilométrica fila que en Google Maps avanzaba por 1.4 kilómetros. Algo nunca antes visto en Tuxtepec. Para el Piñero Periodismo y Debate, Carlos Abad.